La ama. Dígame algo que yo no sepa. Este sentimiento que usted tiene por la señora Paz es algo que no podía seguir negando, Juan. Es tan fuerte, Corán, que me doblega por dentro. No puedo creer que esto me esté pasando y a estas alturas de mi vida. Yo no debí dejar que esto pasara. No tiene por qué sentirse así. Juan, esto es algo que tenía que pasar. Las cosas ocurren porque tienen que ocurrir y punto. Ahora, cuando el amor es verdadero, es hermoso. Pero no puedo disfrutarlo, Corán. Yo pensé que Gabriela era la mujer para toda la vida, que iba a ser mi única mujer. Yo no me puedo fijar en otra. No puedo. No. El amor es así, ¿sí? Unas se casan, después repiten el matrimonio, y otras nos contentamos con ver repetir a los demás y así es la vida. Ay, monita, no digas esas cosas. Yo, Diego, no puedo hacer nada. Yo no me voy a meter en la mitad de ese matrimonio. Le va a tocar aceptar las cosas tal como son porque así son. ¿Y usted qué cree? Esos dibujos, esa novela que está escribiendo, la inspiración no llega así como así, ¿no, señora? Todo eso se lo ha provocado el tigre de Aguirre, ¿o no? Es mío, ¿qué voy a hacer ahora? Vivirlo. El amor hay que vivirlo. No, no, no. No, Norita, yo no puedo hacer eso. Yo tengo que matar este amor. Ay, ya, ya, ¿qué tal? ¿Cómo lo va a matar X? Como dice Barbarita, no, señora. Uno no mata el amor, uno vive el amor. Además, porque usted nunca había vivido eso. A usted le toca arriesgarse. Hágale. Vívalo. Adelante. Nunca había sentido esto, Norita. Pero usted está loca, yo no puedo. Ay. Tengo que matar de una vez por todas este sentimiento.